Univertango Univertango nace casi de manera recíproca como una inquietud de la radio en tener un programa de tango, así surgió la idea de Univertango después producción, guión, musicalización, idea es todo de papá que ya tiene toda la trayectoria en lo que es tango y radio Univertango, un espacio para que entiendas la historia del género una manera de sentir el tango Un agradecido de que esta radio, Radio UNER, me dé esta oportunidad de charlar una vez por semana al menos sobre la música que tanto me gusta a mí y que gusta a una gran cantidad de oyentes Esta fue una disciplina que se perdió algunas generaciones como la de los años 70, la de los 80 Nosotros los difusores del tango tenemos esa obligación moral por supuesto para que el tango siga avanzando a través del tiempo de no olvidar la historia por supuesto pero de difundir también a los valores de hoy que son muchos por suerte y muy buenos Univertango, comenzamos con la historia con un repaso de la historia en una gran parte del programa y en los últimos minutos, como yo te decía, la difusión de los nuevos valores del tango de hoy Un repaso de la historia que siempre es importante En Univertango por ahí hay como secciones dentro del programa también disimuladas Está el repaso para la historia, está también el lugar para las orquestas, para los cantores y como decía papá siempre tratando de cerrar con los tangos nuevos, con los tangos contemporáneos, con los tangos interpretados y algunos compuestos también por los artistas de hoy Es un programa por ahí dentro de lo que es el tango bastante diverso porque como él decía hace hincapié en los tangos de la década del 40 pero también en distintos cantores, en distintas orquestas la presencia diaria casi obligada de Carlos Gardel y por ejemplo el tema de cierre es de Astor Piazzolla por ahí dos íconos, cada uno es de su lugar pero dos íconos del tango La experiencia de trabajar con mi papá en radio es realmente muy buena, muy rica aunque no lo parezca muy divertida Y para mí es una gran satisfacción trabajar con mi hijo e incumplicarle a través de las audiciones y de los temas yo le digo que es una ciencia el tango que tiene varias márgenes, varios brazos Univertango, una historia y una charla sobre nuestra querida música popular por excelencia El tango Gracias a todos los oyentes una vez más y los espero nuevamente el próximo día